Me estaba haciendo muchos cariñitos ¿A quien quieras? ¿A fuego y a rat? Ajá Ay, pero vas a tener que ayudar Otra vez tengo no nada más ¿Pero dónde está la fuego? Deben estar aquí todos abajo de la cama A ver, pasen Sí, vuelven a contar a todos Aquí hay cuatro Ahí está fuego, ¿no? En la... Ajá Ellos están tranquilos Relájate, güey Así, así Guárdate Sí, mamá Vas a ir a brillar como siempre No, no quiero No voy a salir de la tele No me voy a salir de la tele, mamá ¿Quieres ayudarme a bajar a fuego tú? Sí No, llévatela ¿Cómo la agarro? Mira Para que no se te mueva Ella o las patas De las cuatro, así Sí Y si tienes las personalidades, ¿verdad? Ah ¿Se hace esto? Sí ¿Quieres que vaya por una prima? Ándale Ay, ay Adiós Ay, ay, ay Adiós Sí A ver si... Tranquilos muchachos, tranquilos. ¿Y todos son de concurso? Si. ¿Y siempre te gustaron los gatos o fue así de repente dijiste... Gracias a la señora. A mí me pasaba igual, a mí esta alergia me daba mal. Y ahora tengo dos, güey. Tú eres un bueno. Juega, juega. Pero se les quita, ¿no? Mi chica también tiene alma. Si, ya se me quitó. Tengo diez y ya se le... como que se acostumbró. ¿Tú tienes que descargar? Es increíble. No lo son. No lo son. No lo son, no lo son. No lo son. Mi maldito no está escondido ahí. Y no les dan curiosidad los peces, así es. Se les quedan viendo a la pecera. No se quedan sentados nada más bien un rato y ya se bajan y se van. Nunca han metido así como la graneta, ¿no? Como si fuera la tele. Esta sí es una estrella. Perfecto. Listo, tengo. Qué buen estado. Gracias. ¿Qué nace me dijiste? Este es un abisiño. El verdadero gato egipcio. De hecho, el Sphinx, que mucha gente piensa que es el egipcio, viene de Canadá. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ni siquiera del continente, ¿no? No. No. Ellos nacieron de una cámara normal de gato doméstico sin pelo y de ahí empezaron a sacar, a crear el estándar de la raza. Todos los gatos que tú ves en los jeroglíficos egipcios, es este. Es este. Es este. Está bien bonito. Sí, está bien grande. Bien bonito. Es como... Ya estás vibrando. Es un gusto. Vibrando. Ya, ¿qué? Se te quitan los payasitos. Qué mamá. Está bien padre. ¿Qué andas con la novia y yo? Ando de novio allá arriba. Ah, corazón. Si quieren que me vengan a tomar fotos, pues, les pasa igual. Me están distrayendo. Me están distrayendo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Sí, muy interesante. ¿Qué caulo, Vibran? Muy interesante. Oh, hombre.